Seguramente usted ya recibió la visita de alguien especial. ¿Recuerda lo bueno y placentero que fue ese momento? Ahora, ¿has pensado en cómo sería ser visitado por Dios? Adán y Eva tuvieron este gran privilegio porque eran visitados por el Altísimo todos los días. Al inicio del día era el momento en que sucedía este encuentro. Y será también el tiempo en el que quienes deseen encontrarse con Dios recibirán su visita. Será un día que sólo el Señor conoce, en el que no habrá día ni noche, aunque al caer la tarde habrá luz. Este miércoles 7 de septiembre, el Encuentro con Dios. En el Recomienzo del día, a las 7.30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 6 de la tarde. En la avenida San Martín, número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas. Boulevard de Sabana Grande, cerca de la estación del Metro Chacaíto. Y en todas las iglesias universal del país. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!